Más de un centenar de profesores y profesoras ya han respondido a nuestra llamada de estos dos meses que llevamos con nuestra convocatoria abierta para ejercer, para desarrollar algún proyecto docente durante el año 2023 en la Universidad Abierta de Recoleta. Los queremos saludar, les queremos agradecer la confianza y los queremos invitar a que aquellos que todavía no han terminado su postulación lo hagan. Todavía es posible hacerlo hasta el 15 de enero, o sea, en 10 días más vamos a cerrar esta propuesta, esta convocatoria, esta invitación a ser parte de la Universidad Abierta de Recoleta en nuestra página web www.uar.cl. Ustedes pueden encontrar todas las indicaciones, las bases de la convocatoria, los plazos y los detalles que requieran. Y además van a encontrar también un correo donde pueden hacer sus consultas frente a cualquier dificultad que encuentren para completar los datos que les pedimos sobre la propuesta. Este año, a diferencia de años anteriores, hemos querido hacer una primera manifestación de intenciones por parte de los docentes, donde no les hemos pedido mucho detalle. Entendemos que estamos a fin de año en una primera etapa y a comienzo de año en esta etapa final y por lo tanto estamos todos ya con el año encima, con esta mochila de los meses de trabajo. Entonces, por esa razón hemos querido que ustedes nos indiquen algunos detalles, algunos elementos que nos permitan tener elementos de juicio para resolver respecto a sus propuestas. Así que no se preocupen que no es un formulario inextenso, muy detallado. Después, con aquellas personas, con aquellos profesores, profesionales, personas con experiencia en algún ámbito, que trabajemos durante el año 2023, a ellos y a ellas les vamos a solicitar un poco más de detalle para poder ir armando ya los respectivos cursos, tanto aquellos que van a ir a una plataforma y por lo tanto van a ser cursos no presenciales en cualquiera de sus dos modalidades o aquellos que van a ser cursos no presenciales. Sobre este último punto es muy importante señalar que nuestra intención y nuestro deseo es que el año 2023 volvamos con todo el ímpetu y con toda la fuerza al territorio de Recoleta, a las vecinas, a las vecinos, personas que viven, trabajan, estudian en Recoleta, desde lo que fue el origen de la Universidad Abierta cuando realizábamos únicamente cursos y talleres presenciales. Así que por eso hemos abierto una convocatoria donde se incluye una propuesta que ustedes pueden hacer también de cursos presenciales. Vamos a volver, ya volvimos al final del año pasado, del año 22, con algunos talleres presenciales que tuvieron mucha y muy buena recepción por parte de todas y todos quienes participaron. Así que esa idea, esa propuesta de cursos la vamos a reduplicar, a multiplicar durante el año 2023 para que podamos acoger en los propios territorios a quienes se interesan por esta tarea que ha asumido la Universidad Abierta de Recoleta, que es democratizar el conocimiento. Pero esto no sería posible sin nuestras y nuestros docentes, aquellos que desde el primer año, en muchos casos, desde la primera ocasión en que hicimos una convocatoria, esta ya es la cuarta o quinta convocatoria que hacemos, nos respondieron afirmativamente y han desarrollado docencia en la Universidad Abierta, tanto docencia presencial como docencia no presencial, a la que nos vimos abocados con mucha fuerza, claro, durante la época, durante los dos años y algo prácticamente que duró la pandemia y sus consecuencias de cuarentena, donde, claro, todos tuvimos que volver a nuestros espacios, a nuestros lugares y quedarnos ahí. La Universidad Abierta de Recoleta no cesó en sus actividades, sino que muy por el contrario, nos dio la oportunidad de desarrollar muchos elementos para optimizar nuestra docencia no presencial. Eso nos permitió también proyectarnos más allá de las fronteras de la comuna, más allá de las fronteras de la región e incluso del país. Lo que nos hace tener, al último año cuya memoria tenemos, más de 36 países distintos donde residían nuestras y nuestros participantes, especialmente de Latinoamérica y el Caribe y algunos más de Europa, pero hasta lugares tan recónditos como Australia, desde donde seguían nuestros cursos no presenciales. Así que es una comunidad, es un interés, es una motivación que hay, no solo en Chile, no solo en Recoleta, sino en buena parte del mundo, de acceder a estos saberes. Soy Cristian Reyes, director académico de la Universidad Abierta de Recoleta y tengo muchísimo agrado, además de saludarlos y saludarlas, de presentar y también saludar a las y los docentes que nos acompañan en esta actividad, que no pretende otra cosa que transmitirles esos saberes, que transmitirles esas experiencias a todos y todas quienes sean profesionales, profesores, personas que tienen experiencia en algún campo del saber o de la práctica y que quieren compartir esos saberes con las comunidades de manera presencial o de manera no presencial. Por eso es que esta invitación, esta convocatoria está abierta a todos y todas, no importa dónde residan y de acuerdo a eso pueden proponer el tipo de curso que desean o que proponen hacer. Y por supuesto también estamos abiertos tanto a las personas como a las instituciones. Si ustedes tienen un equipo de trabajo, un grupo de docentes, amigos, colegas, con los que les interesa desarrollar una actividad docente en los formatos de la universidad, que están en las bases que ya les indiqué en nuestra página web, por supuesto, también con mucho, mucho agrado vamos a recibir y vamos a evaluar sus propuestas. Sin más preámbulo, quiero saludar muy afectuosamente a la profesora Valentina Dural. Hola, Valentina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Quiero saludar también a Paola Molina. Hola, Paola, gusto de saludarte. Hola, buenas tardes, hola. Al profesor José Cabello. Hola, José, bienvenido. Y al profesor, querido amigo Sebastián Córdoba. Hola, Sebastián, bienvenido. Hola, hola, un gusto, como siempre. Gracias a todas, a todos por estar aquí con nosotros y por haber querido aceptar esta invitación donde queremos que ustedes sean los protagonistas, que ustedes nos cuenten su experiencia, su valoración de esta experiencia que han vivido ya como profesores y profesoras de la universidad. Algunos de ustedes desde el primer año de la universidad, como es el caso de Sebastián. Ya nos va a contar Sebastián a qué se dedica dentro de la universidad, cuáles son sus temas, y también Valentina, me parece que también está desde los comienzos de la universidad, con una especialidad que nos ha sorprendido respecto del interés que ha suscitado desde que la ofrecemos como parte de nuestra parrilla programática. Y ahí podemos también conversar con Valentina por qué cree ella que se ha producido este interés. Paola, José, que han estado en estos últimos momentos también, seguramente nos van a poder dar una visión muy interesante de sus respectivas experiencias. Y entonces los invito, estimada Valentina, partamos por ti, si te parece. Has realizado clases de japonés durante varios semestres en la UGAR. Un idioma, claro, muy interesante, culturalmente muy atractivo en los tiempos que vivimos, ¿no? Pero que como casi todos los idiomas resulta ser difícil de acceder para quienes no tienen recursos para costerse un curso no solo de idioma japonés, sino en general de cualquier idioma. Estuviste en forma presencial al principio, ¿verdad? Y luego también lo hiciste durante la pandemia de manera virtual. ¿Cómo fueron esas experiencias, estimada Valentina? ¿Qué te pareció el compromiso? ¿Cómo explicas el interés primero y cómo fue el compromiso ya puestos en la situación docente? Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Bueno, la experiencia ha sido bastante diferente en lo presencial y en lo online. En cuanto a qué ha presentado así como mayor éxito en japonés, en este caso el idioma, ha sido online. Así como se pesa hace mucho. Ha tenido mayor recepción con los alumnos del taller online de japonés. No solo tal vez por el horario y la comodidad de poder estudiar en casa, sino también por el acceso a los materiales. De manera online he podido mostrarle más videos, he podido enviarles más material. Entonces, como el japonés, como usted ya dijo, no es muy accesible, en realidad. Incluso si quisiera darles el material físico, que al principio se intentó el primer año, cuando era presencial, darle el material físico, cuesta porque hay que imprimir mucho. Y en realidad tampoco me gusta imprimir tanto, porque obviamente son hojas, es un gasto en realidad. Entonces, de manera online he obtenido acceso a más libros, a más recursos, por así decirlo. Entonces, y a más alumnos. Ya cuando al principio las reducciones, siempre no había muchas personas interesadas en el taller de japonés, pero tenía que dar un límite porque las salas no daban para tantos alumnos. Un cambio de manera online. Se ha podido abrir la capacidad un poco a las clases y se han podido conectar más alumnos. Y han atendido mucho mejor. Lo que siempre pasa, eso sí, como todos los cursos de idiomas que parten muchos, terminan algunos menos, bastante menos. Pero los que terminan siempre están sumamente comprometidos en las clases. Preguntan, hacen las tareas, envían correos. Entonces veo que en realidad los alumnos, las personas en general, están bien interesadas en aprender. Y yo por lo menos empecé el taller de japonés para darle esta oportunidad porque yo sabía que no todos tenían acceso a este idioma. Porque yo quería estudiarlo desde bien joven, pero mis padres no tenían para costear ningún taller ni un curso de japonés porque son caros. Los cursos de japonés en sí hay que tener harto ingreso para poder costearlos. Entonces, cuando escuché sobre la UAR por televisión, si mal lo recuerdo, dije yo ya este es como un lugar donde yo puedo darle la oportunidad a todo aquel que quiera en realidad aprender las bases sobre el japonés. Entonces, el primer año que fue presencial se hacía un solo curso de japonés durante el año, pero a medida que hemos ido avanzando y de manera online, el curso ahora ha ido avanzando a japonés 1, a 2, 3. Entonces, idealmente este año esperábamos llegar a japonés 4, que es una gran fuente de conocimiento de lo básico que es del japonés y que ahí los estudiantes puedan comprometerse, estudiar y tener todo lo que ellos necesitan ahí para poder aprender este idioma que de por sí es muy popular. ¿Por qué es popular? Bueno, está todo en moda lo del anime, las películas japonesas, la cultura japonesa les atrae bastante. También me ha tocado a estudiantes que tienen relaciones con japoneses o que han trabajado en empresas japonesas, han tenido la oportunidad incluso de ir a Japón. Entonces, aprovechan esta oportunidad para repasar, para aprender y para poder comunicarse. Si no es solamente el idioma, hay muchos que yo les digo, si ustedes quieren trabajar en una empresa japonesa o ya trabajan en una empresa japonesa, les ayuda a entender la forma en que trabajan los japoneses, la forma en que piensan y los ayuda mucho a los trabajos. O también para que algunos me han preguntado por las becas. Pero también hay becas que uno puede postular para estudiar en Japón. Lo mínimo que piden en la gran mayoría es tener conocimiento de inglés y un japonés básico. Entonces, uno les da como ese conocimiento de japonés básico para que ellos puedan tener más opciones de estudios. Entonces, Valentina, cuéntanos, hasta ahora se han desarrollado tres niveles de japonés, ¿verdad? Y tenemos, por lo tanto, estudiantes que han desarrollado esos tres niveles y que ahora van a desarrollar el cuarto, ¿no? Sí, porque la mayoría siempre como que terminaba un año, profe, va a continuar el próximo año con el siguiente nivel. Y yo, ya, chiquillos, ya, vamos a hacer el siguiente nivel. Ya llegando a dos, profe, ¿cuándo japonés tres? Ya el próximo año, chiquillos, japonés tres. Y este año, el año que pasaba, que terminó, profe, va a haber un japonés cuatro. Y yo le dije, ya, los voy a intentar. Ahora se puede, porque se puede hacer de uno, dos, tres, cuatro. Pero les dije que era lo máximo que podíamos llegar a Japón a escuadrar. Porque ya no me puedo seguir viviendo. Interesante, entonces, el espacio de acogida que se ha formado, ¿no? Que tú has generado en los cursos, tanto presenciales como no presenciales. Y que hace que, claro, las y los participantes se motiven en continuar el proceso en un otro nivel, en una profundización. En fin, nos ha pasado también con otros idiomas. Y queremos invitar a las y los profesores, profesoras, traductores, intérpretes, hay que también propongan cursos porque los idiomas son una necesidad, un deseo, un anhelo de muchas comunidades nuestras, tanto chilenas, en Recoleta, como fuera de Chile. Y, como decía Valentina, no hay oportunidades necesariamente accesibles, en todo sentido, para aprender idiomas. Entonces, si tú tienes la posibilidad de compartir ese saber en algún idioma y puedes postular, proponer un curso, te invitamos, te invitamos para que lo hagas porque sabemos que es un interés que está muy vivo, muy vivo. Los alumnos son súper agradecidos. Ellos siempre agradecen por la enseñanza, agradecen todo el tiempo que uno les puede dedicar a enseñar el idioma. Y de todos los países, he tenido de varios países estudiando japonés. Así es, no es solo un fenómeno aquí en Chile o en Recoleta. Sebastián, 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 ¿cómo llegó don Sebastián Córdoba? Desde la música a la hogar. Cuéntanos, Sebastián, preséntate tú frente a las y los colegas profesionales quienes están escuchando y viendo esta transmisión. Sebastián Córdoba. Sí, primero saludo a todo el mundo que está acá siguiendo esta transmisión. Mi llegada a la Universidad de Recoleta ocurre apenas veo que hay una publicación respecto a que se está reclutando gente como para hacer clases, clases y potenciales estudiantes, ¿no es cierto? Y yo hace rato tenía ganas de poder empezar a generar actividades en distintos territorios que tuviesen que ver con mi expertise que es la música. Yo soy profesor de música. Entonces surgió esto de, bueno, ¿qué podía hacer? Porque en realidad eran varias las alternativas. Y inicialmente comenzó como un taller instrumental, donde nos juntábamos a tocar y quería que se generara una dinámica de banda, o sea, que pudiesen tomar roles entre ellos, entre las personas que participan a nivel de dirección, a nivel de manejo de redes sociales, a nivel de gestión, etc. Y en el transcurso del taller, que fue un taller que duró aproximadamente 4 o 5 meses, tomó otro curso, en el sentido de que empezamos a componer. Y ahí me di cuenta que las composiciones que se generaron a partir de un grupo de 4 o 5 personas, porque partimos 10 y a la semana siguiente ya éramos 5 o 6. Y así empezó a desgranarse poco a poco, así que lo que dice Valentina también me hace... Me toca mucho, porque parte un grupo y después se va reduciendo. Y lo que se generó esa vez fue algo que a mí me sorprendió y me educó mucho de vuelta, porque hasta ese minuto yo había participado de muchos proyectos en donde yo como músico me sumaba a los esfuerzos creativos de alguien más. Posteriormente compartí esos esfuerzos creativos y en ese minuto donde yo parto con el taller, yo venía convencido totalmente en el trabajo individual. Por lo menos en mi caso, en las cosas que hago yo, ya me especialicé en trabajar solo. Y es algo que me acomodaba bastante bien, porque no tenía que estar esperando o haciendo cosas por los demás. Entonces era un lugar que quizás no necesitaba hace rato. Y resulta que este taller, que está desprovisto de un liderazgo en cuanto a qué se va a hacer respecto a las canciones, sino que literalmente entregar el espacio para que los estudiantes pudiesen tomar sus propias decisiones, se generó un puñado de canciones que a mi parecer suenan increíbles. O sea, no sé si suenan porque las grabamos de una forma bastante artesanal, que está esto disponible en YouTube, si buscan Equinoxio 19, tal como se escribe, Equinoxio 19, se van a encontrar con las canciones que hicimos por ahí al 2019. Y las canciones que están ahí a mí me tocan la fibra porque creo que son lindas, muy lindas canciones. Y con ese molde, bueno, pasó la pandemia, sentí que en pandemia era difícil poder concretar esto, entonces esperé que pasara esto. Y cuando se retoman los talleres presenciales, yo me sumé inmediatamente. Y propuse un curso más corto. Bueno, acá también ustedes, las autoridades de la escuela, me dijeron que no pueden ser cuatro meses, tienen que ser, ¿cuántos? Seis sesiones, o sea, un mes y medio. Y esta vez, cuando llego, veo que hay, ¿cuántos? 17, 18 interesados en el taller. Y la dinámica fue hacerlos componer en grupo, con algunas pequeñas indicaciones, y en cada sesión hicimos canciones. Ya a las tres sesiones ya teníamos 12 canciones hechas. ¡Wow! 12 canciones a las tres sesiones. Sí, o sea, las ideas de canciones porque había que pulirlas un poco, pero el 70% de la canción ya estaba listo a las tres semanas de iniciar el curso. Entonces, de nuevo, es un nuevo aprendizaje que también me conecta con esto de hacer con lo que hay nomás, con lo poco que hay, sobre todo que la gente que participa es gente que mucha no tiene experiencia previa, ni siquiera tocando instrumentos. Ahora llegaron gente que toca un poco más, pero muchas de las personas que están ahí no tocan ningún instrumento, ni menos han tenido una banda, ni menos han grabado una cosa. Así que creo que tiene un valor enorme esto de hacer que la gente participe con ciertas directrices mínimas y el resto es juego. Y eso también ha servido un montón porque ha tenido esta dinámica del juego. De ya, no importa cómo salga la canción, pero ustedes en 40 minutos tienen que entregar algo y presentarlo frente al curso, que eso también era un requisito de todas las clases. Terminan las canciones y las tienen que mostrar en la misma clase. Y eso dejamos los 20 minutos finales. Y ahora estamos a puertas de entrar a grabar lo que va a ser el disco que va a constatar el paso de todas estas personas y de lo que se hizo en este segundo semestre del 2022. Así que a cruzar los dedos, que salga todo bien. Va a ser en la Sala Master, que es un lugar icónico de la música chilena, específicamente de la región metropolitana. Y también es gestión de la Universidad Abierta de Recoleta. Así que estamos muy emocionados por poder materializar ese proceso. Bien, muchas gracias, estimado Sebastián. Me parece que hay dos puntos en los que nosotros alentamos. El proyecto educativo que es la Universidad Abierta de Recoleta alienta, fortalece, incentiva, ayuda y todo el apoyo que podamos darle a las diversas experiencias docentes. En esos dos ámbitos lo vamos a hacer en todas las medidas de nuestras posibilidades. Uno, el trabajo colaborativo. Nos interesa retomar la idea en un mundo hegemónicamente tan individualista. Nos interesa volver al trabajo en equipo. Nos interesa volver al reconocimiento del otro, a la solidaridad, al valor de trabajar juntos por un objetivo en común. No competir, no ganar, no pisotear al otro, sino trabajar juntos para lograr un mejor modo de vida, un mejor bienestar para todos y todas los que compartimos en una determinada comunidad. Cada uno y cada una, por supuesto, respecto a sus necesidades. Creemos que eso es una formación necesaria en los tiempos que vivimos, donde a veces estamos demasiado obnubilados por lo que Surhan llama el sujeto del rendimiento, donde nosotros mismos nos exigimos más allá de lo humanamente posible y arruinamos nuestro propio bienestar, arruinamos nuestra... ...debiera ser un espacio donde nos desarrollamos, donde queremos estar, donde voluntariamente queremos compartir con otros y no una imposición. Por eso es que lo que dice Sebastián nos hace mucho sentido como parte del proyecto de la universidad y evidentemente el otro ámbito que se relaciona con la creación, ¿no? Sentirse libre, sentir que todos estamos aprendiendo, todos y todas estamos aprendiendo. Aprenden quienes participan de los cursos y los talleres, pero también aprendemos nosotros como profesores, como directivos de la Universidad de PIN. Compartimos saberes, no imponemos saberes de unos sobre otros, sino que compartimos saberes. Y en ese sentido, quiero saludar afectuosamente a José Cabello. José Cabello, docente de Geosciencias. Cuéntanos, José, ¿cómo llegaste a la universidad? Tú tienes una larga trayectoria como docente, como experto en ámbitos mineros en Chile. ¿Cómo y por qué llegaste a la UAR? Bueno, hay varios elementos. Quizá el primero es cuando hace ya bastante años yo entro a estudiar geología y recién estaba en los primeros años y me encontré, no sé si con una vecina en mi barrio. Yo vivía por allá en la cisterna Gran Avenida. Y, digamos, anecdóticamente, era, tomaba, digamos, esto nomás para darle un poco de otras cosas, ¿no? Yo tomaba la micro en el paradero 28 de la Gran Avenida y se acercaban, éramos varios estudiantes. Yo estudiante, yo estudié en el Instituto Nacional y aparecía más o menos de mi edad una niña rubia que también tomaba la micro con su hermano y resulta que esa niña fue presidenta de Chile, que se llama Michelle Bachelet, ¿no? Y, bueno, pero el hecho es que yo estaba estudiando geología y a veces me encontraba con las vecinas del barrio y me preguntaban, Pepe, me decían a mí, ¿qué estás estudiando? Dice, geología, ah, qué interesante, me encanta eso de las momias. Entonces, dije, pucha, parece, no, parece que no tiene claro. Bueno, y así fue desarrollando, dándome cuenta que estaba en una carrera que no todo el mundo sabía. Y con el tiempo, además, me empiezo a dar cuenta, al llegar a ser geólogo, lo importante que específicamente en Chile es la geología. Es decir, si uno, yo vivo acá en La Reina, entonces todos los días veo la precordillera y resulta que una de las razones por las cuales se comprueba la tectónica de placa, que es una cuestión pero muy, muy básica, profunda, de lo que son las ciencias mundiales, fue la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, me di cuenta de que vivíamos en un país que tenía mucha, mucha, era privilegiado en la ciencia que yo había estudiado. Y, por otro lado, además, históricamente un país donde la minería, los recursos minerales, han sido fundamentales. Incluso parte del desarrollo social de Chile proviene de los trabajadores de la minería. Eso está descrito. Bueno, y así fui dándome cuenta entonces. Yo estaba en una ciencia muy, muy, muy importante en mi propio país, pero no, veía como que no, no se sabía tanto como uno esperaba. Después estudiando conocí que había una experiencia en Inglaterra que se llama la Universidad Abierta, pero que no es exactamente igual, ¿no? Pero igual me llamó la atención y así fui, fui hasta que hace como diez años atrás, la Facultad de Ciencias de la Chile, mi misma universidad, tiene un, un diploma en comunicación de la ciencia. Entonces, bueno, dije, qué bueno lo voy a hacer, a lo mejor me sirve para estos otros objetivos que no podían ser primordiales porque, bueno, yo tenía que tener algo para, para vivir. Y así, bueno, finalmente hace poco llego, veo que está esta universidad y que tiene la posibilidad de que lo haga. Entonces, el, el semestre recién pasado postulo y me, 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 digamos, me aceptan, ¿no es cierto?, y doy el curso, yo diría, como en la concurrencia, porque entiendo que se inscribió el máximo que acepte este curso y además descubro que, que hay una bastante gran inquietud de los, de los, digamos, de los estudiantes que son de todo el país, incluso también había gente de afuera, fuera de Chile, y bueno, y se empieza a desarrollar y, y se me ocurre que de qué manera, o sea, cómo yo les puedo transmitir que en Chile, sobre todo y en todas partes del mundo, en realidad, por motivos de, del, del cambio climático, en fin, una serie de cosas, ¿cómo, cómo puedo hacer yo que ellos se lleven algo, digamos, y lo aplican en la vida diaria? Entonces, les planteé, se me ocurrió, no sé, uno de, a veces, pocas veces, yo tengo, tengo estos momentos de, de sabiduría, y les digo, vamos a hacer, ¿qué les parece que ustedes sean geociudadanos? Y les encantó. Entonces, bueno, ahora tenemos una, tenemos un WhatsApp, ¿no es cierto?, muy bien, quedó el curso, y nos mandamos cosas, de vez cuando, cuando sale algo, y yo les cuento cuestiones, que se descubrió un nuevo, un nuevo fósil en alguna parte, o, o, bueno, y así, digamos, entonces, bueno, eso, esa fue la combinación, yo creo, de hecho, yo, yo estoy contentísimo de estar aquí, e incluso espero que poder repetir el curso en este semestre que se inicia. Estupendo, estupendo, José, José, tú, José simboliza dos cosas muy importantes para la universidad, y todos, y todas aquellas que quieran proponer en esta línea ahora científica, ¿verdad?, bienvenidos, ¿no? Uno, el énfasis en la ciencia, pero en la ciencia, como muy bien dice José, que se conecta con la ciudadanía, ¿no?, en la ciencia que uno vive cotidianamente, aunque tiene la idea de la ciencia, como una cuestión muy alejada de tu realidad, de tu conciencia, de las cosas que te afectan, en esta idea del geociudadano, o la geociudadanía, como lo señala José, hay eso, ¿no?, vemos un elemento que es fundamental también para el proyecto educativo de la UAR, que es conectar los saberes con la vida de las personas, con el cotidiano de las personas, con aquello que te afecta, aunque a veces no tengas conciencia de ello, y nuestros profesores y profesoras hacen precisamente ese nexo, como aquello que parece a veces muy lejano de nosotros, o como contaba Sebastián, personas que no tienen experiencia, ni siquiera saben tocar un instrumento, sin embargo, pueden encontrar en la música aquellos elementos que pueden desarrollar. En el caso de José pueden encontrar en la ciencia, ¿no?, o en los idiomas, en el caso también de Valentina. Y Paola, Paola es de quienes ha tenido la tarea muy importante, el año que recién terminó, de llevar la presencialidad de vuelta, ¿no? Ha sido quien ha liderado, junto con otros cinco colegas, los talleres que dieron cuenta de nuestro regreso a la presencialidad. En un taller que ya desde que lo anunciamos fue un interés muy notable por parte de quienes, de las comunidades donde fuimos a dar a conocer los contenidos de estas presencialidades, ¿no? El taller se llama Teoría y Práctica de Construcción para Mujeres. ¿Cómo, Paola? Exacto. Paola, ¿cómo llegaste a la UAR? ¿Por qué llegaste a la UAR? Y, bueno, ¿cómo evalúas tu experiencia? Bueno, primero saludarlos a todos. Gracias por la invitación. De verdad, esta es nuestra primera experiencia en la universidad, entonces nos sentimos muy, muy contentos de poder compartir un poco nuestro primer taller, cómo fue, y ojalá entusiasmo a la más gente que participe. Bueno, yo muy fan del municipio de Recoleta, debo reconocerlo, como del tema gestión y trabajo, me parece que ha sido muy interesante todo lo que se ha hecho. Y cuando partió la universidad abierta a Recoleta, claro, era como qué entretenido y qué gratificante poder hacer algo ahí, pero ¿qué? Nosotros somos, bueno, somos, digo, porque el taller lo hicimos Felipe y yo, que es mi socio y con quien trabajo y quien estuvo conmigo en las clases. Nosotros somos arquitectos y diseñadores y nos dedicamos básicamente a hacer proyectos. Entonces, era en qué parte podemos encajar el conocimiento nuestro para poder compartirlo de una u otra forma. Bueno, partió la universidad, entre medio de un tema pandemia, estallido, y por ahí empezaron todas esas necesidades de poder retribuir, compartir, hacer comunidad, conocer otras personas. Y dijimos, ok, hagamos algo, pensemos algo. Y cuando hicieron la convocatoria para el año 2022, a principios de año, yo dije ya, voy a postular, a ver qué resulta. Y, bueno, nos empezaron a comunicar, como en septiembre, que el taller se iba a hacer. Yo de verdad pensé que no iba a haber nada, que ya no nos habían pescado, qué sé yo. Y cuando nos llegó la noticia fue como, guau. Y más encima nos dijeron, son ustedes y hay cinco, creo, talleres más que van a ir presenciales nuevamente, y era como volver a la presencialidad, y con nosotros, que además era la primera vez que íbamos a hacer clases en la universidad, era como, ya, hay que jugársela con todo. La característica principal es que es un taller para mujeres. Y eso tiene un gustito muy distinto, yo creo, a otras talleres. Yo soy súper inquieta en ese sentido, y me interesa mucho que ojalá existieran muchas más mujeres en el rubro en el que trabajo yo. Creo que hay que potenciar por ahí la mano de obras femeninas, porque tiene mucho valor en cuanto a terminaciones, a detalles, a responsabilidad, pero hoy en día no existe una escuela de oficios donde la gente pueda ir y aprender algún rubro relacionado con construcción. Entonces, esa es como la mayor inquietud, y que nace principalmente desde mí. O sea, qué historia sería tener un grupo de mujeres maestras para trabajar con ellas en obra, y poder como tener un equipo donde uno se sienta más tranquila, donde uno pueda estar como en comunidad, hacer comunidad. Y luego de eso se agregó un tema que aparecía en las mismas clases, y que es perderle el miedo a hacer un trabajo que pareciera que solo masculino. Y ahí las chiquillas lograron como despojarse de todos los prejuicios y de todos los miedos, y sentirse capaces, y empoderarse, y decir, en verdad no necesito llamar a un maestro para que me cambie una llave, lo puedo hacer yo. Y también puedo poner cerámica en mi baño, no tengo más que pedirle a alguien. Ser un cuento que en verdad parece ser algo muy complejo, pero teniendo las herramientas necesarias y los conocimientos prácticos, lo pueden hacer. Y te puedes demorar lo que quieras demorar, no es necesario hacerlo en un día como un maestro, que se apura, o qué sé yo. Si es para ti, puedes tomar el tiempo. Entonces, tienes que conjugar esas dos cosas. O sea, como que yo puedo, y es para mí, y lo voy a hacer. El taller fue, pucha, yo de verdad quedé acá arriba como de adrenalina con el taller, porque lo proyectamos para 30 personas, pero finalmente partimos con 15 y se mantuvieron hasta el final 11 chiquillas, que fue una convocatoria para nosotros excelente, porque como ven, hubo harta práctica, como una parte de hacer cosas, y en ese sentido nos funcionaba muy bien que fueran poquitas para que pudieran trabajar en grupos, en parejas, y de a tres, máximo. Ellas se comprometieron desde el día uno. O sea, nosotros partimos con 15, desertaron unas pocas, y las otras 11 siguieron desde la primera clase hasta la última, a todas las clases, y el compromiso fue hasta el último día. Hicieron ellas una comunidad, se ayudaban entre ellas, y una cazaba más de algo. De verdad fue, más allá de los conocimientos del taller mismo, que tratamos de darle, a pesar de que fue cortito, y que era como entrar en una carrera, así como ya, hoy día vamos a ver, tabiquiría, 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 y el otro día. Y así, era como todo muy, muy, muy cortito. Obviamente era experimental todo esto, porque fueron apenas ocho clases. Pero ellas lograron sacarle mucho provecho a los días, a los tiempos. Hubo mucho interés, muchas ganas de especializarse en otros temas, que también esa era nuestra intención, como contarles todo lo que podían hacer, y de ahí ellas que pudieran decidir si les gustaba más la cerámica, o la electricidad, y ojalá lograran potenciarlo para otro tipo como de economía. Nuestro taller siempre estaba enfocado en que esto es una economía circular. O sea, lo ideal sería que nuestros conocimientos se pudiesen aplicar a otras áreas de los territorios, incluso municipios, y poder, no sé, hay que ir a cambiar la llave a la escuelita, no sé qué. Ya, vamos para allá. Allá vamos a hacer la práctica. Allá aprendemos a hacer eso. Como poder hacer que toda esta maquinita funcione a partir de la posibilidad que nos está dando la universidad, que ese era nuestro gran tema. Era como queremos compartir nuestros conocimientos, enseñar lo que sabemos hacer, pero ¿dónde lo hacemos? ¿Con qué medidas? ¿En qué universidad? Si no existe una escuela de oficio. Yo no soy profesora como de docencia, como que no estudié docencia, pero sí puedo compartir todo lo que yo aprendí en estos 10 años, para que otras personas también aprendan o utilicen esos conocimientos para otras cosas. Entonces, creo que la Universidad de Recoleta es una muy buena plataforma para compartir conocimientos, para retribuir la fortuna que hemos tenido algunos, como de poder estudiar, aprender, desenvolvernos, que hemos tenido, no sé, un trabajo, una profesión, poder retribuir a otros ese anhelo que tienen por conocer, por aprender. Y si hay algo que caracteriza a los estudiantes, y por lo menos a mis chiquillas, que yo las quiero, de verdad que así como que las te quiero mucho, es que son personas ávidas de conocimiento. Ellas son unas esponjas. Y descubrieron en la universidad un lugar donde ellas pueden recurrir constantemente a recoger conocimientos. Entonces ellas han hecho miles de talleres. Yo ahí quedé sorprendidísima. Unas hacían un taller en un año, después otro aprendía algo online, y volvían a este otro taller, y hacían electricidad, y así, se mueven en distintos talleres. Entonces, uno se da cuenta que de verdad ellas quieren, o las personas quieren conocimiento. Y una vez que descubren dónde está ese conocimiento, y dónde se está ofreciendo, sin nada a cambio, más que solo entregar, van, y van, y vuelven, y vuelven, y una y otra vez. Eso es muy, muy bonito de la universidad, y yo creo que se replica en la mayoría de los alumnos. Como el hecho de que descubrieron algo, y por ahí vuelven, y invitan a otras personas, y va creciendo como la burbuja. Así es, muchas gracias, Paola. Yo soy testigo directo de lo que tú estás diciendo. Además, hemos visto durante tu presentación algunas fotografías, igual como lo hicimos cuando hablamos con Sebastián. ¿Verdad? Algunas imágenes de lo que fueron ambos talleres, ¿no? A eso habría que agregar un taller de cartelería, que también se realizó durante este semestre, un taller de electricidad, en los que se vive una experiencia similar, pero como muy bien dice Paola, este taller que ella realizó con un cariño, con una dedicación, que se le notaba desde que entraba a la sala de clase hasta que se iba con un contacto, un saludo también para Felipe, que fue tu partner ahí, fundamental, era el único hombre entre todas las mujeres estudiantes y profesoras. Marcando territorio, porque si no, la cosa se ponía así medio extremista, pero sí, sí, fue un aporte, un gran aporte. Sí, y además considerar que es un taller que se realizó en un colegio que no está en los sectores céntricos, entre comillas, de Recoleta, ¿no? Sino que también una apuesta de la universidad que pretendemos profundizar este año es alejarnos, es ir al territorio y no esperar solo que los participantes vengan a los espacios, ¿no? Al principio lo hacíamos en un espacio que está aquí en el sur de la comuna, donde hay mucho acceso a metro, en fin, pero queremos llegar a más estudiantes, ahí estamos viendo otras imágenes entonces, si no me equivoco del, sí, exactamente, del taller de cartelería, ¿no? Queremos llegar a más estudiantes y entonces vamos a procurar ampliar el espectro de donde realizamos los cursos presenciales, de manera que ojalá el entusiasmo baste, que no tengas que cruzar de un lado a otro de la comuna para llegar al taller, al curso que a ti te interesa y en el que quieres participar. Quiero destacar lo que ha dicho Paola Recoleta, ¿no? Claro, este proyecto no es posible en otro contexto que no sea la impronta de la gestión que ha desarrollado el alcalde Daniel Jado, es él el que llama para elaborar, para proponer un proyecto en esta línea por las razones de democratizar el conocimiento, de transformar la vida a través del saber, del compartir el conocimiento, del retomar también la senda de la educación pública, el Estado, en este caso un municipio, un gobierno local que se hace cargo también de proponer educación terciaria a sus vecinas y a sus vecinos, pero en otra línea, en una línea analítica, en una línea transformadora, donde las personas se sienten invitadas a participar y donde no hay ningún tipo de contraprestación económica de por medio, ¿no? Todos los cursos de la Universidad Abierta de Recoleta son completamente gratuitos para sus participantes y algo muy valioso antes de seguir con la conversación, algo muy valioso que yo destaco, aplaudo, felicito y reconozco de todos nuestros profesores y profesoras que realizan este trabajo totalmente de manera voluntaria, totalmente de manera voluntaria, ¿no? No hay contraprestaciones económicas para ninguno y ninguna de ellos. Sí, el municipio de Recoleta también, gracias a la gestión que ha desarrollado el alcalde tiene una serie de servicios que ofrece a sus vecinas y vecinos que son ya nacionalmente e internacionalmente conocidos, ¿no? Del tipo farmacia popular, óptica popular y otros. Bueno, para nuestras profesoras y profesores esos servicios están disponibles, ¿no? Que entendemos que es lo menos que podemos entregarles por el trabajo que realizan, ¿no? Como si ellos fueran vecinos y vecinas de Recoleta, ¿no? Y lo otro que me gustaría destacar muchísimo es la participación de las mujeres, ¿no? Casi el 60% de los estudiantes de la universidad son mujeres, ¿no? Hay una gran característica de ellas de querer participar y de comprometerse con los procesos, como decía Paola, ¿no? Asisten 15 a la primera clase y se mantienen 11 hasta el final, ¿no? Y cerraron y aprobaron 11 de las personas que estaban participando, ¿no? Y el aprendizaje a través del hacer, ¿no? Ustedes pudieron ver ahí las imágenes que les mostramos mientras Paola nos contaba cómo ellas se comprometen a hacer, ¿no? Y qué importante para ellas es esto, si tengo una, tengo algo que arreglar en mi casa no puedo hacer yo, no tengo que estar dependiendo de otro o llamando a otra persona que no siempre, todos lo sabemos, no siempre es adecuado, ético en su proceder respecto de ese trabajo. Y nos ayudamos entre todos y entre todas, ¿no? muchas gracias por el testimonio que nos han dado y les quiero plantear una pregunta ya para dialogar, ¿no? Ya más distendido, para que cada uno participe en la medida en que los 100 quieren participar. Primero, les quería preguntar para que libremente participen, miren, ¿alguno de ustedes ha sido estudiante de la UAR? ¿Cómo ha sido esa experiencia como estudiante de la UAR? Si es que lo han sido, porque además es otro elemento para quienes postulen sus cursos y programas académicos. La nómina de cursos que tenemos para cada, está abierta también para nuestros profesores. De hecho, el primero que tendría que haber levantado la mano fue yo, yo he sido estudiante de dos o tres cursos de la UAR, por supuesto, yo he estado como oyente, pero he sido sistemático porque de verdad hay elementos, ámbitos del conocimiento que la universidad tradicional o que la universidad mercantilizada no considera porque no generan rédito. Simplemente por eso, ¿no? Esa es la razón dura del término. Pero aquí levantó la mano nuestro amigo Sebastián. Cuéntanos, Sebastián. Sí, yo he sido estudiante de muchos más de los cursos que yo he dado. En pandemia, bueno, antes de pandemia, el mismo año de inauguración, el 2019, participé en un taller, en pandemia participé, el 2020 participé en dos talleres, el 2021 participé en otros dos, y me llama la atención poderosamente la entrega de los distintos profesores, preparando material, las evaluaciones, un profesor de apellido San Martín que hizo un taller de música latinoamericana, y que yo le mandé una pregunta por interno y me dio una respuesta tan detallada que de verdad que me sorprendió. Ese nivel de compromiso es algo que a mí personalmente me toca la fibra, porque es como, bueno, de esto se trata, ¿no? Como tú bien lo dices, no hay una retribución, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hay gente que decide dar su tiempo en función de algo que no se le devuelven en términos de lucas? Bueno, por eso mismo, porque hay algo que es mucho más profundo y mucho más importante y eso se ve reflejado en la actitud y en el compromiso que tienen los profesores, les profesores, con, en este caso, los distintos saberes que comparten con la comunidad. Fantástico. ¿Tú te refieres a Mauricio San Martín? Mauricio San Martín es extraordinario docente, lo habíamos invitado también para este encuentro, pero él está fuera del país en esta semana. Mauricio San Martín es un profesor que ha hecho cursos que tienen que ver con escuchas musicales, ¿no? Con profundizar los distintos tipos de música desde el punto de vista del auditor, ¿no? de cómo se percibe este último semestre hizo un curso sobre músicas latinoamericanas por países, Brasil, México, Cuba, etcétera. Y él mismo, y este es otro elemento que podemos agregar al hecho de que las y los docentes que quieran proponer cursos, él mismo produjo, generó un libro como producto de su curso, del primer curso que dio, de este año, donde hay ensayos sobre música latinoamericana y nos propuso la publicación, nosotros por supuesto lo acogimos pero de todas, de mil maravillas, hicimos un trabajo de edición en conjunto con él y estamos próximos, yo creo que ya de regreso de las vacaciones a que podamos conocer ese texto que es producto del trabajo que se hace en los distintos talleres y cursos de la UARA, eso también los invitamos a que si hay un producto, si hay una tarea que ustedes ven destacadas como profesores de gente que ha participado en sus talleres como el caso que nos contaba también Sebastián que va a grabar el segundo disco pero ahora ya en un nivel bastante más profesional en la sala máster desde el punto de vista de la implementación en la sala máster de la Universidad de Chile bueno nosotros vamos a mover cielo y tierra para que eso se pueda hacer porque ustedes los profesores y profesoras de la UAR y especialmente las y los participantes lo merecen por su dedicación su entrega su voluntad ¿alguno más ha sido profesor o alumno o alumna de algún curso en la UAR de ustedes? bueno están abierta siempre esa esa posibilidad y yo intenté pero no al final no me no me funcionó por otras cosas que han ido pasando y que tenía más o menos en la misma onda de lo que les contaba lo que sí digamos una de las cosas que a mí me quedó por favor bastante bastante interesante y que coincide un poco con estos otros docentes que estamos conversando es como que la UAR nos da la posibilidad de nuestro conocimiento pasarlo a gente que no tiene el entrenamiento pero que sí lo puede usar en la vida cotidiana entonces yo Cristian te quería sugerirte quizá una de las cosas que yo detecté porque supongamos a veces discutíamos de problemas de ordenamiento territorial la geología que es mi especialidad tiene mucho que ver o sea una gran explicación de la tragedia que pasó ahora en Viña del Mar es porque no se ejerce en Chile lo que se llama ordenamiento territorial el que tú construya en una quebrada ¿no es cierto? ahí estamos estamos hablando de geografía geomercología además con bastante vegetación es casi digamos llevarlos a una especie de suicidio lo mismo pasó aquí en la quebrada de Macul y esos temas no son difíciles de explicar pero lo que yo conversaba con mi estudiante cuando pasaban estas cosas ¿a quién recurrían ellos? ¿a quién le explicaban? justo vino este el hoyo de tierra amarilla ¿no? que es un tema relacionado a la minería y otras cuestiones de recursos hídricos bien interesante entonces yo le explicaba por qué habría sucedido y quién lo tenía que resolver entonces yo sugeriría quizás que no sé si ustedes tienen contactos con abogados que hubiera como una abogacía para ciudadanos porque la ciudadanía a veces ante estos problemas cotidianos y súper a veces muy graves no sabe lo que tiene que hacer entonces yo le decía primero la municipalidad en este caso bueno eso lo conocen bien ustedes y si no el Cerna Geomin en fin hay varias pero ellos lo desconocían totalmente una persona que vivía en una parcela me decía el vecino me cortó el canal le dije eso no puede ser y así hay un montón de cosas entonces una sugerencia es que con esta línea de entregarle herramientas que necesitan para que ellos puedan ser en el fondo mejores ciudadanos y lo otro coincido con lo que están planteando aquí casi todos esto de entregar cosas como decía Paola que se permita recoger conocimientos ya nosotros lo tenemos y la idea es que compartirlo así que eso perfecto muchas gracias José excelente iniciativa excelente idea y además de lo que podamos hacer nosotros claro es invitar a través de esta misma conexión a que funcionarios públicos funcionarias públicas abogados abogadas que estén comprometidos con esta tarea de la educación ciudadana bueno los invitamos también a proponernos cursos que puedan ir en esa línea ¿no? en cómo desentrañar desenmarañar a veces procesos burocráticos en las distintas oficinas del estado a los cuales a veces no sabemos por qué y cómo hay que acudir a los que mencionabas José a veces también uno tiene respecto de su rol como consumidor ¿quién te defiende como consumidor? ¿qué hace el Cerdán? ¿qué no hace? ¿hasta dónde llega? esos también son saberes que la ciudadanía valora agradece porque te permiten efectivamente optimizar tus vínculos con el estado tu vínculo con el mundo público que es donde al final del final se van a solucionar o no los problemas que tú tengas incluso con un privado ¿no? entonces es una tarea muy importante una labor muy importante y por eso también invitamos a que nos puedan ayudar a que nos puedan colaborar apoyar en esa línea con propuestas académicas ¿no? y tú Valentina ¿qué enseñanza ¿qué reflexión te ha generado personalmente y profesionalmente esta experiencia en la UAR? bueno a mí desde un principio me gustó la clase en la UAR porque siempre como que quise dar conocimientos que cuestan adquirir en realidad y la verdad es que uno aprende también mucho en las clases con los alumnos conversando con ellos la verdad es que he podido conocer muchos casos ya muchas vivencias relacionadas obviamente en este caso con mi área con el japonés y cómo ven ellos y cómo le ayuda a ellos entonces veo mucho como que no es solamente lo que uno da sino que ellos los alumnos tienen mucho para darte para darnos a nosotros y eso enriquece mucho la verdad es que lo que se rescata es que los alumnos también te enseñan los alumnos tienen enseñanza de vida tienen dificultades tienen preguntas y como dice el profesor algunas veces no saben cómo cómo encontrar las soluciones cómo encontrar los materiales hay algunas veces pero es que el profe conocía eso pero no sabía cómo cómo hacerlo en realidad entonces es algo que para nosotros tal vez es algo simple pero que le puede cambiar la vida y realmente cambia las vidas de los alumnos y también cambia la vida de nosotros al sentir que hemos podido como dar nuestro aporte ayudar a otras personas y ellos también nos ayudan yo puedo contar que por lo menos cuando en la presencialidad una vez llegué al colegio y se me perdió la tarjeta VIP y le dije yo no sé cómo me voy a devolver dije no se preocupe y tres alumnos me entregaron y dice profe aquí tiene una tarjeta VIP así como que ocúpela y uno se da cuenta de que ellos en realidad quieren estudiar quieren aprender quieren tener más herramientas y están sumamente agradecidos con uno y uno aprende de ellos aprende mucho siente mucho así es es la convicción que nos que nos alienta que que teníamos como hipótesis al momento de iniciar por la iniciativa del alcalde de Estado como les dije que la universidad pero que año a año momento a momento se ha ido confirmando no es que las personas los vecinos vecinas de Recoleta de Chile y del mundo que han participado no quieran conocer no no ha no no quieran mejorar sus saberes y por lo tanto mejorar su vida sino que somos nosotros muy institucionalizados los que solemos poner barrera y evidentemente en un mundo mercantilizado como en el que vivimos la primera barrera es la barrera económica lo que nos contaba Paola Paola como como ves tú este aprendizaje tuyo como persona como profesional en esta en esta experiencia bueno muy similar a Valentina como uno llega pretendiendo entregar conocimientos pero al final uno se da cuenta de que las personas que asisten en este caso estas mujeres sus experiencias de vida eran tan potentes tan ellas mismas con el curso eran mujeres jóvenes y más adultas muy transversal todas tenían una experiencia de vida increíble y uno dice wow o sea que le voy a enseñar yo a ellas si ella en verdad tiene unas herramientas para salir adelante para hacer lo que quiere para desarrollarse en distintos ámbitos para aprender para criar a sus hijos etcétera y uno dice es increíble eso eso es fue fue maravilloso y además darnos cuenta de que en verdad todas tienen un potencial como que en general todo el mundo tiene un potencial para algo para lo que sea aunque parezcan muy ellas mismas aunque parecían muy así como que no profes que yo no puedo hacer esto sí sí puede y hasta que sí se lanzaban y se dan cuenta que en verdad todos pueden hacer lo que quieran hacer lo único que necesitan son las herramientas y los conocimientos y ya con eso es es increíble yo yo de verdad quedé fascinada porque conocerla conocer este grupo de mujeres y aprender un poco de ellas y de su historia fue súper enriquecedor muy bonita muchas gracias Paola y ya para ir cerrando esta conversación agradecer a quienes han seguido esta transmisión a quienes han seguido este encuentro reiterarles que nosotros mantenemos abierta esta convocatoria docente hasta el 15 de enero pero también recordar o avisar o anunciar que el próximo martes el próximo martes que viene siendo exactamente si no me equivoco 10-11 de enero por ahí alguien me me sopla la fecha exacta por favor 10 de enero gracias el próximo martes 10 de enero vamos a abrir dos nuevas convocatorias ya no docentes sino para investigación y para actividades de extensión son dos ámbitos en los que también se desarrolla la universidad igual que la de docente van a estar las bases las condiciones los plazos etcétera pero eso ya va se va a extender por lo menos hasta marzo abril del próximo año el plazo para enviar propuestas así que para quienes estén en la línea de la investigación o de desarrollar actividades de algún tipo puntuales referidas a extensión vinculadas a los temas y a las tareas de la universidad abierta de la recoleta ahí van a tener entonces a partir del martes 10 las bases y las condiciones para proponer también sus ideas para terminar Valentina Sebastián José Paola ¿por qué un profesor un profesional un experto debiera proponer o tendría que motivarse si tiene ganas y si tiene tiempo en postular una una un programa docente a la UAR brevemente el que quiere empezar Sebastián miren en realidad esforzándome en elaborar una respuesta creo que es por el simple hecho de probar una alternativa distinta al modelo educativo en el cual nosotros todos nosotros nos hemos formado entender eso que para mí ha sido tan importante entender que la educación no necesariamente tiene que ser un intercambio monetario porque eso lo he tenido que conversar muchas veces con gente de la escuela con los mismos estudiantes y da origen a otro tipo de relaciones eso me parece que es muy interesante afrontar otro tipo de modelo educativo a personas que tenemos inquietudes de enseñar y de seguir aprendiendo es muy enriquecedor gracias Sebastián ¿quién quiere seguir? a mí perdón a mí una cosa que me motivó hace muchos años bastante salió un libro de la UNESCO que se llama Aprender Hacer que entre otros autores estaba un chileno entiendo que era economista creo que se llamaba Felipe Herrera y de ahí bueno sale un poco eso y bueno yo en mi caso personal lo tengo que mencionar que la motivación viene de de mi de mi familia ¿no? de la consecuencia yo soy orgullosamente hijo de unos pasajeros del Winnipeg digamos que así que estaba viendo ahí tu polera con el poeta ¿no? con el poeta que era de la misma región de mi de mi abuelo y de mi papá entonces yo diría que está ahí o sea y quizás lo principal es que la gente se salga de este de este marco que tenemos y y que piense que es mucho mejor hacer cosas en conjunto que vivirlas solo ¿no? entonces pero no ahí tú que eres como un mismo comunicador no yo no sé cómo motivarlo excepto que en mi caso yo lo hago nomás y punto así que bueno le cuento a la gente que yo conozco de esta experiencia que sobre todo veía que Paola la había la había enriquecido a mí también obviamente así que eso muchas gracias José el ejemplo tuyo y de los colegas aquí presentes y de los prácticamente 500 profesores que ya hemos tenido en estos 5 años es el mejor ejemplo ¿no? y el ejemplo es la mejor forma de comunicación José Paola Valentina oye creo que es una satisfacción distinta a otra es otra la sensación esa retribución y ese cariño que te dan los alumnos porque ellos saben que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo porque porque quieres hacerlo porque no hay nada a cambio no hay plata de por medio es algo muy altruista pero muy bonito y y creo que esa satisfacción no 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 la encuentra en muchos lugares hoy en día y hay que potenciarla y este es el lugar para potenciarla y este es el lugar para hacerlo así que que esto crezca por eso yo creo que hay que convocar a más gente que vengan más profesores para que esto crezca y se transforme en algo natural compartir conocimientos compartir hacer comunidad compartir recursos en fin lo que sea volver a eso creo que eso es muchas gracias Paola Valentina bueno en mi caso como siempre lo he dicho para mí siempre ha sido la motivación el dar oportunidades porque cuando uno vive cuando uno algunas veces quiere pero no le no encuentra la oportunidad es difícil yo por lo menos tuve que esperar hasta la universidad para poder estudiar el idioma para entrar y endeudarme básicamente para poder estudiar el idioma que quería estudiar les doy la oportunidad a estos alumnos a todo aquel que quiera en realidad emprender este idioma o cualquier tipo de taller digo yo ellos quieren pero algunas veces de verdad que lo económico pesa mucho aquí en Chile todavía y eso es lo que hay que cambiar el hecho que podamos compartir conocimiento es mejor y no guardárselo tenemos que como digo todo el mundo debería dejar como algún tipo como de huella y creo que no hay nada mejor que el saber compartir conocimiento experiencias el poder ayudar a las personas es lo más enriquecedor yo creo que eso es lo que debe motivar y así formando ir acostumbrando a la gente y que en realidad ya no estamos no es bueno guardarse el conocimiento así como para que no yo yo no más lo tengo sino que lo mejor es compartirlo para que seamos más para que podamos abrir bueno en nuestro caso abrirnos a otras comunidades a entender otros países otras culturas también gracias valentina en los comienzos de la universidad cuando hacíamos solo actividades presenciales también me correspondió en algún momento una o dos sesiones de clase y de esa experiencia puedo refrendar lo que ha dicho aquí Sebastián y que han señalado también ustedes de alguna otra forma refrendar el hecho de que la experiencia de los grupos que se forman de los grupos de participantes que se forman en la UAR es muy poco posible y factible que se dé en otros espacios porque a la condición que nosotros ponemos que es solo el interés las ganas de aprender va a llegar a tu sala de clases va a llegar a tu sala virtual o a tu sala física alguien con muchos saberes incluso con posgrado pero también alguien que solamente viene con las ganas y ese diálogo esa conversación esa interacción que se da ahí enriquece el proceso de aprendizaje de un modo que incluso como han señalado aquí nuestras y nuestros amigos de un modo que te cambia a ti también como profe como profesional como experto como el respeto que se alcanza en este diálogo de personas que son expertas a su vez en un tema y que vienen solo por un determinado conocimiento y otros que vienen a hacer aquello que a veces no pudieron hacer en la vida hemos tenido personas de la de mucha edad 60 70 80 años y que nos han señalado en las evaluaciones en las encuestas que hemos hecho que están ahí porque siempre quisieron estudiar eso el tema que sea y nunca pudieron hacerlo porque tuvieron que trabajar mantener una familia y entre tiempo y dinero nunca lo pudieron hacer y la universidad abierta de recoleta feliz feliz nosotros de proporcionar ese espacio y ahora que podemos hacerlo también a través de los medios tecnológicos feliz también de abrir más allá de las fronteras de recoleta querida Valentina querida paola querido jose querido sebastián muchas gracias por todo lo que han hecho gracias por haber estado aquí compartir sus experiencias y a ustedes que nos han seguido en esta transmisión también muchísimas gracias por la atención profesores profesoras expertos expertas profesionales de todo tipo la invitación está hecha cualquier duda consulta pregunta y las formularios están publicados repito en www.uar.cl ahí está la convocatoria hasta el 15 de enero y esperamos esperamos su entusiasmo esperamos sus ganas esperamos sus deseos también de compartir esos saberes el caballero que me ha acompañado aquí don paulo freire escribió algo que yo lo dije en el cuarto aniversario de la UAR ya estamos caminando hacia el quinto aniversario la educación no cambia el mundo contrariamente a lo que muchos piensan no es la educación la que cambia el mundo la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo y en esa tarea estamos empeñados en la UAR gracias que estén muy bien hasta siempre chao chao chau